Bueno, muy bien, justamente porque estamos con Ignacio Paya. Felicitaciones por el triunfo. Sirve, ¿no? Necesario después de una racha de partidos consecutivos donde les costó sumar la 3. Sí, buenas tardes. Siempre, siempre ganar. Siempre ganar sirve. Siempre ganar es lo más importante. El resultado es lo más importante. El equipo hoy mostró, una vez más, como lo ha demostrado en el año, una gran personalidad para jugar y una identidad de este equipo que tiene. Y bueno, hoy notamos eso. El equipo hizo un muy buen primer tiempo. Y el segundo tiempo intentamos también mantener esa intensidad que se tuvo en el primer tiempo, donde logramos la diferencia. Y bueno, después del segundo tiempo creo que también lo tuvimos. No tuvimos la claridad para marcar algún gol más, pero bueno, la importancia de ganar, como te digo, de lo más importante y sobre todo por el esfuerzo que hicieron todos los jugadores. A veces suelen ser peligrosos este tipo de partidos cuando el rival, bueno, en este caso lamentablemente ya está descendido. Puede haber cierta liberación. Sin embargo, lo controlaron el juego bien. La clave específica donde estuvo es un equipo que aparte tuviste varias bajas también para hoy. Sí, bueno, lo de las bajas es algo que se viene de hace tiempo en el campeonato. Pero bueno, es algo del fútbol. Tenemos varios jugadores y sobre todo jugadores de experiencia afuera que son los que llevan este plantel adelante porque, bueno, es sabido desde la gran cantidad de juveniles que tenemos en el plantel. Y esos jugadores grandes, estando en cancha, marcan mucha cosa. En el día a día marcan mucha cosa. Y bueno, hoy algunos los tenemos afuera, pero sin duda que aportan y mucho. La clave creo que estuvo en cómo prepararon el partido, cómo prepararon los jugadores el partido, la mentalización que tuvieron para venir a jugarlo. Y creo que se notó desde el arranque. Salieron con unas ganas enormes de dar vuelta un poco lo que había pasado el otro día, que no habíamos podido hacer un buen partido con Cerro Largo. Y bueno, hoy creo que el equipo mostró que está con muchas ganas, con mucho compromiso a lo que es el plantel, a lo que es el club. Y dándole fuerte para seguir para adelante. Gracias, suerte en lo que viene. Dale, gracias a ustedes. Déjame mandar un saludo muy grande a Adrián Agachá y a la familia, que bueno, sabemos que está con nosotros en todo momento. Así que bueno, un abrazo grande para él. Arriba, abrazo grande. Vamos arriba.